Oscar Morales Sogamoso, quien se denomina como preso político y privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, en el patio 1 y recién trasladado desde la cárcel de Villavicencio, advierte que él y los más de 5.000 detenidos en el centro penitenciario están en un alto riesgo del contagio del coronavirus. A la denuncia de Morales Sogamoso, se sumó este lunes el pronunciamiento del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien recordó que el pasado 24 de marzo se detectó el primer caso positivo del COVID-19 a un interno proveniente de la cárcel de Villavicencio, tras el traslado de 106 privados de la libertad de diferentes cárceles del país. Seguidamente se hicieron 102 muestras a todo el personal de guardianes que tuvieron contacto con esta persona, de los cuales 72 casos resultaron negativos y 12 casos positivos el pasado 30 de abril, 11 de ellos a guardianes de la misma compañía y uno de ellos a una enfermera de la cárcel de Picaleña. Cifra que disparó las alarmas, no solo en el centro penitenciario, sino en toda la ciudad, que pasó a tener 85 casos a la fecha y en especial en la comuna 9, el lugar en donde queda ubicada la cárcel, zona que registra 26 personas infectadas, la más numerosa de la ciudad, pero que 13 de ellas, es decir el 50% corresponden a la cárcel. Hacemos un llamado y una solicitud puntual al director general del INPEC para que evite el traslado a todas las ciudades de Colombia de estas personas privadas de la libertad porque pone en riesgo la salud y la vida de todo el personal administrativo, de todo el personal operativo y de las mismas personas privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. Un llamado de atención también al director de la penitenciaría de Picaleña, toda vez que desde las ciudades estamos tomando las medidas necesarias para evitar la propagación de este virus. Hay que señalar que a nivel del municipio actualmente, el Instituto Nacional de la Salud, las autoridades han enviado 1.154 muestras, de ellas 80 han salido positivas y 848 negativas y están pendientes por resultado otras 226. Gracias por ver el video.